¡Esto es lo primero que te piden, pero... ¡Esto es lo primero que te piden. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos a ver. Esto ya está hecho. ¿Cómo funciona el tema de las casas? ¿O funciona automáticamente? ¡Gracias! 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 Escaleras de roble. No, no. Uh, puedo ayudarte con eso. Los Cerroble... Doscientos de roca... ¿Qué es eso? Un nuevo anillo. Anika ahora vive felizmente y para nada, esclavista. Buen nombre el que pusimos. ¿Pasa? No pasa. Un nuevo anillo. Un nuevo anillo. Un nuevo el anillo. Vale. Puedo ayudarte con eso. Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. Ahora vuelvo a por tus esmeraldas. ¿Qué es eso? Voy un segundito, voy a abrir la puerta. Gracias. Gracias. Gracias, cosmo. Eso no te lo he proso a ti. Y si, ha comprendido, siempre gané mi más bonito dinero, que te hagan dinero dinero por la comida x6 pues te has tu 기다�ido estarás bien, porque algún trabajo ya no me es tan bueno. Olvéis. 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 He tenido el momento más jajas del mundo ¿Te acuerdas cómo llamábamos a la aldea? No Para nada esclavista Vale, pues ha nacido el primer bebé ¿Cómo se llama? El caso no es como se llama, el caso es donde ha nacido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Un nuevo niño Anika Geito, ahora vive felizmente en Paraná de esclavista Hay que llamarlo Hay que llamar al sitio Felizmente en esclavismo Vale A ver, te enseño La evolución ¿Qué tal todo por cierto? Me voy a grabar No puedo cantar y me cuesta hablar Pero bueno Gente, por favor, trabajar Gente, por favor Que alguien trabaja aquí Niña, trabaja. Tú. Eh, 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 no te habrás puesto a trabajar. Buen día a ti. Uh, puedo ayudarte con eso. Oye, ¿cuál era el modo este político que te decía lo que tienes que trabajar y no puede ser el giletín? Pues hay varios. Pero es una dictadura. ¿Te refieres? Sí, sí, pero había un nombre. Que le da mi historia. Como no toma apuntes, tío. No te quiero pasar. ¿Qué? No. Estaba buscando mi mochila hace 5 años. Ah, sí, por cierto. Mira. He hecho... Aprovechando que... Lo último que hicimos es aprender. Que... Que existen los... En los... Farmers. De los CC Villagers. ¿Vale? Eh... Os he hecho una pequeña... Plantación aquí. ¿Vale? Va, esto. Que guay. Perfecto. Somos subnormales. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Sabes lo que es esto? Un clérigo. ¿Sabes lo que venden los clérigos? Qué? ¿Qué? ¿Se acuerdan... Sí, sí, me acuerdo Vale 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 ¿Sabes cómo me enteré? Viendo un puto vídeo de darles el capo Porque yo cuando estoy haciendo mis mierdas De subir vídeos y tal O a lo mejor estoy cenando Pues me pongo cualquier mierda De fondo Y... Y claro Él tiene la... Cada vez que hay una nueva versión Hace una serie ¿No? Del palo lo que estoy haciendo yo Pero tal Y... Y se pone a hacer granja Se pone a hacer no sé qué Se pone a... De repente Estoy así y de repente dice También hay... Joder, me estoy quedando sin resto Ni yo en plan Sé lo que sea Sé cómo se siente No te preocupes Tendré que ir a... Donde los aldeanos Para comprar más ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdona? Pongo el clérigo Y lo primero que me sale Redstone y yo Tu puta madre Estuve un directo entero Para conseguir Redstone Un directo entero O sea, me acabo en la puta Hola, Nami ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh... Escúchame Mira Yo sé que necesitas cosas Te he dicho que sí con la cabeza Yo sé que necesitas cosas Pero es que... Hay un pequeño problema ¿Qué? ¿Dónde? ¿En la otra? ¿En la otra? ¿En la pequeña? No, no ¿Qué? 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 ¿Es verdad? ¿Qué sitio? Pero es que hay un pequeño problema ¿Vale? Y es que la... ¿Tú quién coño eres? ¿Y las llamas? Ah, afuera Te la porto Yo me voy a hacer mi mejor trabajo para ti Ah, sí Eh... La gente no quiere trabajar en el almacén Si la gente no trabaja en el almacén Pues... Pues la gente no te va a traer las cosas aquí Pues la fija de cualquier cosa No, no, sí Justamente lo que tengo Lo que estoy haciendo Es mejorar esto Para poder mejorar la casa Pero claro Problema ¿Tú qué haces con brotes? ¿Tú qué haces con esto? ¿Tú eres un normal? Work, work ¿Tú sé? Work, work ¿Tú sé? Eh... No, no me... O sea, tampoco le puedo pedir Mucho a alguien Que su vocabulario es Work, work Work, work Work, work Todo el rato Bueno, lo acuerdo Ah, bueno, sí Eh... ¿Te acuerdas que también Penábamos por el hierro? Mm-hmm ¿Cómo crees que estás? Lleno, ¿verdad? No, 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 no me olvide, no sabía que existía, son dos cosas distintas No, pero cuando yo vine No, pero cuando yo vine Sí En tu primer directo Minecraft Sí O sea, digo, mi primer directo para mí, ¿sabes? Sí Eso ya estaba Sí Por eso, ¿te olvidaste tú? Yo te vi cogiendo que me cagas con uno o dos de hierro y digo, pues, no sé, pues, más que lo vine si está cerca Pero, y luego, chas Vale, andesita Cosas, eh, curiosas Tú sabes que la andesita normalmente se mina, ¿no? Sí ¿También se puede hacer? Pues ahora ya no se mina Ahora se hace Con diorita y roca Y dirás Bueno, pues tendrás que minar diorita No La diorita se hace Con Cuarzo Y roca Bro, el Minecraft era mejor antes Oh, yo puedo ayudarte con eso La persona que Que te ha servido desde el disco Sí Y ahora parece que es la persona que te soluciona los problemas con TikTok Te lo juro Hace que solo me utiliza Te lo juro, cuando estaba Con un disco Sí Un monstruoso que se me decía Oye, me ayuda a hacer un servidor Por cierto Tendría que ir aumentando esto Y mandar a la mierda esto Una puta vez Y Tapochita Pero sí, no, no me he acostumado Es un poco de garganta Oye 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 Mejor que los otros días Pues está Sepudo Porque Oye puta Coge El cubo Eso es Creo que ha sido La sal De lo que comió Me ha dado dolor de garganta Pues muy posiblemente Porque si ya estabas tocada ¿Sabes? Porque está muy bueno Yo lo he entregado Sí, sí He visto donde has comido Ahí ha comido Mi familia Bastante A mi madre le gusta mucho Al resto A mi familia no Porque era el lugar especial Que tenía con mi padre Entonces Adoro ese lugar Que le dijeron así De broma y tal Para que no lo enteramos ¿Sabes? Es muy fácil leer a mi madre Tengo arena ¿No tiene arena? Puto matao que eso Eh Tengo un desierto O algo por ahí Uy Es verdad que Se va expandiendo Según vaya construyendo Por ejemplo Tendré que construir aquí Para que se expanda Por aquí ¿No tiene arena? ¿Eh? Acuérdelo Acuérdelo Vale Ahí queda Eh No, abajo digo Ah, esto No, pero Que era un desierto No tengo Descubierto, no ¿Por qué ese trozo Parece España, tío? ¿Dónde? Arriba Lo que hay en el agua No hay en el agua Ah, esto Sí Eh Sí, aquí vine Cago Parece España Aquí vine España si se estuviese derritiendo Pero sí Pero es España La buena No hay en el agua No hay en el agua Mira, aquí va a estar Espanyol Mira, el portugal está quitado Galicia Hace por culo Por culo Hace 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 por culo Del lodo del mañana Lo sabe, ¿verdad? Eh Te me cuidas Eh Oh La gente me ataca O sea, a mí sí, ¿no? Pero ¿A ellos? Bueno, pero no ha sido así un chip, eh No, no No parece que les importe mucho Porque me están mirando Ese concretamente Me está mirando muy fijamente A mí Bueno, se lo está mirando para mí ¡Eh! ¡Anika! ¡Anika ha crecido! ¡Esperate! ¡Anika! Tiene trabajo ¡A la almacén! ¡Anika, ya tiene trabajo! ¡Ya trabaja! ¡Anika! ¡Eh! ¡Anika! ¡Anika! Anika, ¿cómo te has... Anika, ¿dónde estás? Como te hayas puesto a trabajar en otra cosa Te juro que te mato Seguramente te has trabajado en otra cosa ¿En qué? En lo que hayas construido ¿Te has construido algo? ¡No! No he construido nada más Allí está el punto ¿En qué es Anika, tío? ¿Anika? ¿Anika? ¿Es Anika? ¡Anika! ¿Quién está? ¡Desempleada! ¡Eso es mentira! ¡Anika, venga a trabajar! ¡Amika! ¡Labura! ¡Venga! 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 Esto será un problema del logo del mañana De mí, no Mío no es